¿Qué es la charla de Zeus? En orden alfabético por esta. No, no, esta. Ah, perdón. Asteria. ¿Qué hace? Una titánide, hija de Zeus y Febe. Bueno, la persiguió Zeus, que intentaba tomarla directamente, él las atropellaba, ¿no? Y esta chica se arrojó al mar para escapar de él. Y así se convirtió en la isla errante llamada por unos Asteria y por otros Ortigia. ¿A usted cómo le gustaría llamarse? ¿Asteria u Ortigia? Ojalá. Bien. Más adelante se le cambió el nombre por el dedelo. Sí, claro. Porque imagínese. En algunas tradiciones se cuenta que Asteria se transformó en codorniz para evitar a Zeus. Y parece que Ortigia significa, tal como todos veníamos sospechando, isla de las codornices. Ah, con razón. Con razón. La señora allá en el fondo se reía. Ortigia. Al respecto, debo decir que arrojarse al mar e inmediatamente convertirse uno en isla errante, no me parece que siga el juego de causas y efectos. No, señor. Acá dice, se arrojó al mar para escapar de Zeus. Así se convirtió en la isla errante llamada por unos Asteria, bla, bla. ¿Cómo así? Listo. Ya está. No, así. Es tan sencillo. Está mal porque los docentes de este programa van a dar en creer que arrojándose al mar han de convertirse en una isla errante llamada Ortigia, en el peor de los casos. Además, si hago una isla errante es difícil de entender. Y es interesante la idea de isla errante. Es un postre casi. Sí, se llama barco también. Está el tema de no saber dónde. En el mar Báltico había una famosa isla errante que los marinos juraban encontrar en lugares diferentes cada noche. Bien. Segunda amante. Vamos a ver. Esta ya es más importante. Es nada menos que Leto. Ah, bien. Y era hermana de Asteria, de la isla errante, también llamada Ortigia por las malas lenguas. Me pareció que eran hermanas. Zeus tuve, tuve no, tuvo. Usted se cree Zeus. Ahora se cree Zeus. Confesó. Yo me quería colar, pero no. Zeus tuvo relaciones con Leto. No, tampoco con Roberto Leto. No, por favor. Dios me le he breguado. Se uno permite. Una diosa llamada Leto. Sí, sí. Y esto enfureció a la esposa de Zeus, Hera. Sí. Con H. Sí, Juno. Para evitar que causara a su mujer cualquier daño, Zeus convirtió a Leto, incluso él mismo, en que, en codornices. Ya le habían gustado las codornices de la tepa anterior, de la Ortigia. De Ortigia. Le dio por los pájaros. Entonces, ella, cuando terminó la milonga, se fue volando. Pero Hera no estaba dispuesta a la humillación, ¿viste? Y envió a quién? A la serpiente Pitón, tras de Leto. Y entonces, debido a esta amenaza continua de la serpiente Pitón, Leto no pudo dar a luz los hijos de Zeus, de los cuales estaba embarazada. También se dice que fue obligada a permanecer embarazada durante meses, vagando desconsolada, pues, ni la diosa de los partos, ni nadie, se atrevía a ayudarla por miedo a la ira de Hera. La primera vez sin H y la segunda con H. Hera había prohibido a cualquier población acoger la descendencia de Leto. Con la ayuda del viento del sur, la mujer llegó finalmente a Delos, la isla flotante de la Cíclada, y ahí por fin pudo alcanzar tierra y dar a luz a sus dos hijos famosísimos, los dos hijos más célebres de Zeus. Artemisa, Artemis, y Apolo. Apolo, o sea, Febo, para los otros. Bien, otra diosa amante de Zeus, Metis. Metis significa la capacidad de transformarse, de cambiar, pero también significa la astucia y la prudencia, que a veces consisten... En cambiar la tiempo. En cambiar la tiempo. Parece que la doncella no quería ceder a los requerimientos de su cónyuge, que no lo era todavía, en verdad. Y para escapar de Zeus, tomaba formas diferentes. Recurría a la metamorfosis, como tantas diosas han hecho. Finalmente, Zeus la deja embarazada, no sé cómo. Y empieza a tejerse la leyenda. Gea, la abuelita de Zeus, le advirtió que si Metis tenía un hijo, este hijo lo iba a destronar. Así que, en el mejor estilo de su padre Cronos, Zeus se tragó a su esposa. Sí, la tragó. Primero, le voy a contar cómo hizo para tragársela. Recuérdese que Metis podía transformarse en cualquier cosa. Entonces, empezó con un interrogatorio acerca de cuántas formas podía tomar. Ay, en qué te podés transformar, qué sé yo. Hasta que al final le dijo, ¿podrías convertirte en una gota de agua? Jeje, jeje, jeje. ¿A que no? Por supuesto, dijo Metis, ¿vió cómo son estas transformistas? Sí, sí, sí. Demuéstralo, dijo Zeus. Y en el momento en que esta chica se transformó en una gota de agua, Zeus se la tragó. Tener a Metis dentro era incorporar las artimañas que permiten desbaratar de antemano los planes del enemigo y triunfar sobre él. Qué bien. Metis se encontró dentro de su esposo divino, pero este empezó a aullar con los dolores del parto, con el vientre y la cabeza hinchados. Efestos, el herrero del Olimpo, se acercó a ayudarlo y a la orden de Zeus le partió el mate, el cráneo, de un hachazo. Y mientras Zeus daba un fuerte grito que sacudió la tierra, encrespó los mares e hizo temblar las montañas. Y de la herida, en la zabeca, surgió una joven armada de la cabeza hasta los pies, con casco, lanza, escudo y coraza de oro o de bronce. Era Atenea, la diosa de la inteligencia, hija de Metis y de Zeus, pero dada a luz por su padre. Bueno, esta es la fábula más extraña. No, en serio. La fábula mayor del orden patriarcal. Sí, señor. La madre es devorada por el padre. Me gustó. El gel morroto de humilde soñador es lo que le causa esto, ¿no? Sí, señor. Esos son mitos complejos. Ciertamente. Todos conocemos la historia de... Vamos a las amantes mortales. Vamos. Y pasemos por alto a Alcmen, a la mamá de Heracles, que es muy conocida. Miren esta que rara, Antíope. Era una chica, ya no era una diosa, una chica. Hija del rey Nictéo de Tebas y de una señora llamada Polixu. Su belleza era tan extraordinaria que Zeus la dejó embarazada después de poseerla tomando la forma de un sátiro. Claro. Claro. Está bien. Sin embargo, Antíope tuvo que huir de la cólera de su padre, Nictéo, que no creyó que el amante de su hija había sido el rey de los dioses. Y la acusaba de blasfemia. Claro, cayó la mina embarazada y dice, mirá lo que me pasó, qué sé yo. Dice, ¿quién fue? Dice, el rey de los dioses, Zeus. Dice, tomártela. Encima con dioses. Se te veía matar, qué sé yo. Y salió rajando la mina. Y aconsejada por el mismo Zeus, se disfrazó de lechuza, cambio de lechuza a portero. Y fue hasta Sisión. Y Nictéo la persiguió con su ejército hasta la corte de Epopeo, rey de Sisión, donde, como se ha dicho, se había refugiado esta piba. Bueno, Antíope, buscando protección contra su padre, había llegado hasta allí y su padre consideró este hecho alta traición. Bueno, como Antíope estaba bajo la protección de otra ciudad-estado, el viejo se quedó ahí. Y Antíope se casó con un señor llamado Epopeo, que era justamente el rey de Sisión. Bueno, tuvo de él dos hijos, llamado Maratón y Enope. Sí, lo conozco. Qué raro, qué haces. Dos payasos. Maratón y Enope. ¡Hola, Maratón! ¡Hola, Enope! Y siguió la guerra. Sí, claro. Nictéo declaró la guerra a Sisión. Y, bueno, cayó herido Nictéo, el viejo, el padre de esta chica. Que, viste, no se le pasaba nunca. Y resultó herido, herido de muerte. Dice, ya se estaba por morir y le encargó al hermano, Lico, que siguiera castigando el crimen de su hija. Vio que un seguidor, viejo, me parece que estar bien. Bueno, Lico usurpó el trono de Tebas y cumplió el encargo de su hermano. Mató a Epopeo y después capturó a Antíope y la llevó de vuelta a su capital. Pero, en el camino de regreso a Tebas, Antíope dio a luz los dos gemelos que había tenido de Zeus, que se llamarían Ceto y Anfión. Bueno, esa es una historia rara. Sí, es rara también. Pero en Tebas se empiezan a pasar cosas raras después, siempre. En Tebas siempre pasan cosas raras. Todos conocemos la historia de Danae, la mamá de Perseo, a quien Zeus sedujo tomando la forma de una lluvia de oro. Sí, divina. Estaba esta chica, Danae, encerrada por su papá. Los padres de estos mitos son unos viejos de porquería. Unos viejos cuidados. Unos guardadioses, por decirlo así. Bueno, estaba ahí la mera encerrada y Zeus, para pasar entre las rejas, se volvió lluvia y de oro y pasó. Qué grande, qué grande. Voltaire dice algo muy razonable. Dice que estas metamorfosis de Zeus y de otros dioses, para mejor seducir a sus amantes, es decir, convertirse en lluvia de oro, por ejemplo, o en codormiz. En realidad, son la previa, son para meterse allí donde está la mina. Una vez que llegan ante la mina y están en la misma catrella, según dice Voltaire, esto es muy discutible, y hay 20.000 ejemplos en contra, pero Voltaire dice con gran lucididad, en ese momento, en el momento de comenzar el tema venéreo, el dios que se había vuelto codorniz, recobra su forma. ¿Cuál es la forma de un dios? La de un hombre joven y hermoso. Claro. Esa es la forma de un dios. Hay una gran opción. Y esa es la forma adecuada para estar con una mujer hermosa, con un hombre hermoso. Salvo que la mujer tenga un grado de, a ver, digamos así, virtud, que sea necesario que el dios se transforme en el marido, por ejemplo. Es el caso de Cecilia. Claro, es el caso de Almena. Almena, y ahí Zeus se disfrazó del marido de Almena. Claro. Posiblemente no recobró su forma. No recobró su forma. En realidad no la recobró porque... Pasó algo que yo contaré. Almena era una señora casada con... Anfitrión. Anfitrión, en general anfitrión. Anfitrión. Anfitrión se va a la guerra. Almena estaba buenísima. Y Zeus dice... Ah, yo hago como que soy anfitrión y vuelvo de la guerra. ¿Quién es? Adivinad. Anfitrión, dice Zeus. Y mira la cámara y ya se... Y hace así como marrón. Volía a Franchila. Se le mete adentro. ¿Qué hace? ¿Cómo te fue en la guerra? ¿Tanto tiempo? ¿No sabés? ¿Laburo? No, no, no. Bueno, y ahí empieza una... Una gimnasia sexual que dura tres días. Parece que Zeus ordenó al sol no aparecer por tres noches. Pau, pau, qué sé yo. Y mientras tanto en los intervalos le contaba cómo le había ido la guerra. Se fue. Amaneció tres días. Amaneció y se apareció y dice... Me da una vuelta. Voy a por tabaco. Al rato. Quien es el verdadero anfitrión. Tu marido, dice. Su marido. Exacto. Que viene, ¿no? Y... Pasaba, le dice la mena. Y el anfitrión empieza a notar que lo trata medio seco. Y a la mena le llama la intención que el tipo empiece a contarle las mismas historias de la noche anterior. No, yo qué sé yo. Y nunca supo. No. Nunca supo ella que había sido abusada, por decirlo así, por el príncipe de los dios. O no lo supo entonces. Pues sí lo supo. Sí. Porque alguien se lo dijo. Y porque además tuvo mayizos. Claro. Uno, Íficlo, que era el hijo de anfitrión. Y otro, el hijo de Zeus, nada menos que Heracles. Pero no contaremos esa historia. Puede ser que tenga gracia esta, Europa. Se enamoró de Europa, Zeus, y se transformó en un toro blanco y se mezcló con las reces que tenía el padre de la muchacha. Mirá vos. ¡Mumum! Y mientras Europa y su séquito recogían flores cerca de la playa, bueno, un día ella vio al toro, acarició sus costados, Zeus, la misma cara anterior, y al notar que era manso, se montó en él. Ah, bueno. Zeus aprovechó esa oportunidad, como hubiera hecho cualquiera. Corrió al mar y nadó hasta la isla de Creta, llevando a Europa en el lomo. Ya en Creta, Zeus reveló su auténtica identidad. Miren, me va a perdonar, hijo mirando para arriba, pero no soy un toro, sino... Una noticia buena y una mala. Claro. Y Europa se convirtió en la primera reina de la isla. Zeus le dio a Europa un collar hecho por Efesto y otros tres regalos. El primero era Talos, aquel famoso autómata de bronce que recorría la isla de Creta en todo su contorno para cagüetear cuando alguien quería desembarcar en ella. Lélape, Lelaps, que era un perro que nunca soltaba su presa, y una jabalina que nunca fallaba el blanco. Respecto a Lelaps, el perro que nunca soltaba su presa, se encontró un día con la zorra de Teumeso, que era una zorra que nunca podía ser atrapada. Esa es una confrontación, vamos. Entonces, fíjate vos, el perro que no perdía presa contra la zorra que no podía ser atrapada. Y, o mejor dicho, E, intervino entonces Zeus, pero ¿para qué? Para que el universo no estallara en paradoja. Claro, claro. Y los convirtió a los dos en piedra. Con eso salvo al bumbo. Cuando se juntan una zorra que no puede ser cazada y un perro que no pierde presa, estalla la paradoja y todo se destruye. Cuando el mundo se vuelve una paradoja no tiene viabilidad. Salvo que uno, como en el caso de otros dioses, que yo bien me conozco, sean ellos mismos las paradojas. Muy bien, muy bien. Bien, pero estábamos con esta chica, ¿no? Le hizo esos tres regalos a Zeus. Después, Zeus recreó la forma del toro blanco que había adoptado él. En las estrellas, actualmente se conocen como la constelación de Tauro. De Tauro, claro. Ustedes miran la constelación de Tauro. Bueno, pensarán, incluso hay gente que ni siquiera cree en las constelaciones. Las constelaciones son solo puntos de vista. Si usted empieza a avanzar, verá que Tauro se desmenuza. Y lo que parecían agujeros en un velo negro, usted cuando pasa el primer o el segundo agujero se remiendan. Totalmente. La manera de remendarse las estrellas es cuando uno las sobrepasa. Bien. Es un concepto fácil para la radio que acabo de tirar. Tras llegar a Creta, Europa tuvo tres hijos, engrendados todos por Zeus. Y eran Minos, Radamantis y Sarpedón. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sarpedón? Un hombre de mucha suerte. Asterión, rey de Creta, se casó con ella y adoptó a sus hijos. Respecto a estos nombres, tengo algo que decir. Minos, Radamantis y Sarpedón eran también, y si usted cambia a Sarpedón por Reaco también le va a salir, los tres jueces del infierno. Y ese nombre, Asterión, rey de Creta, es el segundo nombre o el nombre menos conocido de quién, del Minotauro. Sí, señor. Del Minotauro. Hay un cuento de Borges muy astuto, en el que empieza a hablar en primera persona, vivo en una casa, el cuento se llama Asterión, vivo en una casa, bla, 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 y empieza a describir un dedalón, un laberinto, pero con palabras las menos usuales. Entonces uno no, el que no sabe que Asterión es también el nombre del Minotauro, no sabe que el que está hablando es el Minotauro, que se revela como tal recién al final del cuento, cuya única gracia es contar con que el lector no sepa que Asterión es el segundo Minotauro. O mejor todavía, contar con que el lector pueda aceptar que es aceptable no saber, aunque él lo sepa, que Asterión es el otro nombre del Minotauro. Es la astuta generosidad de la obra de Borges, ¿no? Para saber lo que ignoramos. Hablaré brevemente de Leda, que era la mujer del rey Tindario de Esparta. Era nada menos que el padre de Helena de Troya, que fue el viejo aquel que llamó a todos los príncipes a ver quién se quería casar con la hija, yo qué sé. Cuando caminaba Leda junto al río Eurotas, qué tal, se le presentó Zeus transformado en cisne, cocorocó, cocorocó. Y fingiendo que lo perseguía una águila. ¡Ay, me persigue una águila, me persigue una águila! Dijo con voz de bonostriano. Y se posó en ella, por no decir otra cosa. Esa misma noche, Leda yació con su marido Tindario. Se dice que Leda puso después dos huevos, como suele ocurrir con las personas que yacen con su marido después y con un amante primero. Especialmente cuando un amante es un cisne. De estos dos huevos nacieron cuatro hijos. Helena y Pollux, que eran inmortales, que serían los hijos de Zeus. Y Clíten Nestra y Cástor, mortales, supuestos hijos de Tindario. Helena, la causante de la guerra de Troya. Polux, uno de los dioscuros. De los dioscuros. Y el boxeador. Clíten Nestra, la mujer traidora de Agamenón. Sí, señor. Aquella que, mientras el tipo estaba en la guerra de Troya, lo engañaba con otro ñato. Y se le contaba en el reñidero por Sergio de Chico. Claro, ahí está. Bueno, bien. Sin embargo, se considera a Polux y a Cástor gemelos. Y se los conoce como los dioscuros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Respuesta, no sabemos. Somos una radio humilde. Finalmente, diré, el anteúltimo es un hombre, Ganímedes, un príncipe troyano a quien Zeus raptó transformándose en águila. Ganímedes era el hijo menor de Tors, rey de Troya y de su mujer, Calirro. Su belleza era tal que el propio Zeus se enamoró al verlo cuidar los rebaños de su padre. Dice, mirá, mirá ese muchacho cómo cuida los rebaños de su padre. Bueno, lo llevó al Olimpo y ahí le concedió la inmortalidad y el don de la eterna juventud. Mire, por la inmortalidad y la eterna juventud, lo acompaño donde quiera. Te dime lo que quieras. Claro que quieras. Y ahí fue el copero de los dioses. Claro, de los dioses. Exactamente, sí, sí. Bueno, y listo. Tenemos también, si quiere una muy breve, pero no, no le voy a contar más ninguna. Me parece que ya está bastante. Ya está bien. Un hombre bastante flojo de cincha. Es cierto. Quiero decir que no, 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 se resistía. No, no, no. Si hay algo que no podía resistir, era la tentación. Estaba pensando en eso. Pensaba que el recurso este de anfitrión se reproduce con gran infortuna para una nación europea mucho tiempo después en la persona de los que serán los padres del rey Arturo. O sea, Higierne, la princesa Higierne, estaba esperando al marido y llega este señor llamado de tantas maneras diferentes, que iba a ser el padre de Arturo, pensando que era el rey Arturo. ¿Personajes acaso tan míticos? Totalmente, como los que decíamos decir, que una comunidad supo transformarlos en un emblema político después. Pero de todos modos, estaba pensando que en estos casos, quizás lo menos importante es que el galán en cuestión sea un dios o un rey. No es el más lindo de todos, en absoluto. No es el más, ni siquiera el más poderoso, porque tiene un potestad sobre las diosas del destino, el mismo azar y este tipo de historias. No es tampoco el más constante. No tiene ninguna virtud en particular. Pero, como usted citaba recién a nuestro amigo, el señor Dorian Gray, Oscar Wilde, quien decía este asunto, lo único que no puede resistir son las tentaciones. Hay hombres que se constituyen en el emblema de la tentación para una mujer, que no van a ser el amor de su vida, que no van a ser el marido o el mejor amante de ninguna otra cosa, pero que se constituyen de tal forma ante esa persona que el deseo le gana a cualquiera de las otras cosas. Por eso, a la hora de los gifes, en vez de elegir ser el campeón de cualquier otra cosa, es mucho mejor postularse como, tal como lo hacía Zeus, el irresistible. Pero, como el irresistible es un tango que no hemos conseguido, lo vamos a poner igual. No lo habíamos conseguido, pero como tenemos acomodo con el príncipe de los dioses, vamos a escuchar el tango, el irresistible. ¿A quién no le gustaría ser el irresistible? Y es un bello tango que escuchamos ahora en la versión de Mariano Mores. Adelante.